Los gremios piden al gobierno que asegure que la cesión del contrato a la generadora Gatún no aumentará la tarifa eléctrica en el país. El Ejecutivo informó que Engie Power cederá su contrato a generadora Gatún, una nueva planta de generación a base de gas natural. Y aunque el objetivo es la disminución de la tarifa eléctrica en el país, los gremios temen que resulte lo contrario. Egesa explicó cómo lo lograrán. Cuando estas contrataciones se hacen así a largo plazo, estos contratos por lo general tienen un precio fijo en el tiempo y tú los sometes, o sea, te ganas esa licitación o haces ese contrato con esos precios actuales y los vas a mantener en el tiempo. A expertos les preocupa que la participación accionaria del Estado sea solo por conveniencia. Es muy fácil que se diga que el Estado no va a poner planta, o sea, es algo que cuesta tener las garantías del Estado soberano de miles de millones de respaldos. O sea, el Estado ahorita mismo sale a Nueva York y se trae unos bonos que puede pagar esa planta cash, me explico, no necesita a nadie. Entonces, lo que han hecho, a mi opinión, es usar el Estado nuestro panameño para poder financiar una planta. Mientras que la Cámara de Comercio exige información sobre bajo qué términos se dio la sesión del contrato. Queremos que nos expliquen y queremos que nos presenten estar seguros de que esta sesión tiene los beneficios socioeconómicos que requiere la ley y que el regulador certifique que los mismos se dan. Pero más aún nos preocupa que esta sesión del contrato pueda atraer un incremento de las tarifas. Ahora, lo que procede es una resolución del regulador donde garantice que el contrato establece los beneficios para Panamá. Posteriormente, la entrega de la licencia de operación. Ciara Morris, Econews.